Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Muy buenos días Hoy domingo 28 de mayo Con las verdades de Miguel En su canal de Youtube No olviden suscribirse Dale like Y tendremos pues Camino abierto Como lo tenemos A los suscriptores Por ahí unos suscriptores que tengo que saludar Que nos están colaborando Colaborando A través de los mecanismos que tenemos De Petro 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 Entonces Hay como dos, tres Que Que me dicen que depositan Y me mandan la Hay que Darles las gracias Porque Granito, granito Granito, granito Esto ha sido una semana bien Bien movida Vayan a Tik Tok Para que ustedes vean Ahí le tengo una respuesta A la periodista Madrein García Una periodista Digamos del gobierno Porque nadie Nadie trabaja gratis Y esta señora Se ha dedicado a trabajar Para el gobierno Ni siquiera para el PESUR Que es el partido Donde ella milita Ella no ve Colas De la gasolina Yo dije que La situación en la gasolina Se va a complicar Porque hay problemas En el transporte De la gasolina Y hay gente Incluso dentro De la industria Que le interesa Que se complique el problema Porque Lo usan a favor De la gente Que fue expulsada De PDV Y ahora están presos Entonces ¿Cuál es la consigna? Con Tarek Se vivía mejor Se la consigna Con Tarek Se había gasolina Cumplió Tarek Miren No hay manera Como no aprovechan Las cosas Entonces Hay gente De la gente Que les saben Que eso Se complique Al que no Te ha interesado Que se complique Te ha interesado Que se resuelva El consumidor El El hombre de a pie La mujer de a pie Ahora eso Con Tarek Se vivía mejor Hay que reírse No pierdan El sentido Del ánimo Del humor El hombre de a pie El hombre de a pie Y el hombre de a pie De a pie El hombre de a pie informó en Twitter que son archienemigos son archienemigos él hace a mí se había presentado a los tribunales de esta semana hay que estar por allá lejos montando y bajando cajas porque según él es el pobrecito que va para eso el culo del pendejo sale con un uniforme él mismo se hizo firmar montando cajas y bajando cajas yo pensaba que eso era un montaje de taré mandado a hacer por taré pero no es así entonces uno lee los zapatos que usa bueno lo cierto es eso que ha sido noticia lo de la gasolina como ha sido noticia el diputado no hay que olvidarlo porque no se olviden Samuel Cohen el hombre de los que se llama los sotanes voy a tener que mandar a hacer una una práctica porque ahí se han sospecho pero no y se ve de espalda con un tercero volumen y nosotros se lo agarra un tipo parece chiste vamos a ver un momentico ese video es bueno es bueno ponme el video un momentico ¿qué les parece? qué relajo Sodoma y Gomorra se pierde la capacidad de asombro en estos días no lo tengo a la mano pero yo quisiera buscárselo no todo lo que ha dicho Jacqueline Faria ha sido mentira ella dijo que iba a limpiar el guaire parece que sí porque hay una parte del guaire que está ahí en las Mercedes por cerca entre Bellamonte y las Mercedes es un bañario usted ve como 15, 20 30 triponcitos de esos muchachitos esos que andan abandonados por ahí bañándose en la agua del guaire bañándose en la mierda eso es lo que hay en el guaire eso es lo que recoge el guaire eso es lo que no ve Venezuela bella oye vale compadezcanse de los venezolanos hablan de asistencia al pobre y el pobre lo menos que cuente para ustedes cuente para ustedes cuando van a buscar votos porque son sinvergüenza salen a buscar votos nada más y se les olvida realmente lo que es el pueblo igual que todos estos candidatos de oposición que andan por allí todos descubrieron el agua tibia de la noche a la mañana yo veo a Eduardo Fernández y me asombro ese señor es la mentira en pasta me hace recordar a un embutero que estudiaba con nosotros en la universidad que le decíamos mentira fresca y eso es Eduardo Fernández una mentira fresca es una mentira viviente ni es Eduardo ni es Fernández que vámonos con unos compromisos y regresamos y me hace recordar Gracias por ver el video. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia, que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Y como no hay otra cosa que conversar, acá la verdad es de Miguel, porque eso es lo que tenemos. Es la política. Seguimos hablando de política. Y como en este momento lo que está en el aire es la política opositora, porque el gobierno no vale ni la pena hablar de la política del gobierno. No. No vale la pena. Entonces uno no sabe quién es la oposición. Es menos lerdo que el otro. Por ahí salió el conde del guacho. Con Benjamín Raúseo me resteo. Coño, ¿hasta cuándo me va a seguir con púrpura, con cines y baracas y vacías, vale? Con Benjamín Raúseo me resteo. Y ahora tiene, o sea, ahí tiene un equilibrio. Porque tiene dos jefes de campaña. Uno que es Gustavo Azúcar, que es de la derecha. El negro Azúcar. Mi amigo Gustavo Azúcar. Y en la izquierda, mi amigo Juan Barreto. El equilibrio. Pero parece que no lo están ayudando. Porque Raúseo sale ahora. Ahora se acordó que hay unas ventas de empanadas ahí en San Agustín. Y sale a comer empanadas en San Agustín. Coño, vale. Uno no sabe si en la campaña electoral de Raúseo, es echando vano o es campaña de verdad. Uno sabe si es un chiste. Y está saliendo más, bueno, mejor que si es un chiste. Y pasamos a la página. Y nos encontramos con Ecarra, Antonio Ecarra. La gente se molesta porque Ecarra dice que él va a dejar el ministro, bueno, en un supuesto negado. Soñar no cuesta nada. Es lo más barato que hay, soñar. Y estos carrizos hacen alarde del sueño. ¿Por qué? Porque son golilleros. Como al sueño no les cuesta, entonces dejan correr pues los caballos de él. Y Ecarra dice que él va a dejar de ministro al que sea ministro de la defensa de ese momento. Vemos como el periodista o se llama el periodista que queda del Nacional de Radio Caracas. Se me fue el nombre. Preguntándole si Cuba es una dictadura o una democracia. Y que la gente se hace preguntas pendejas, ¿vale? Si yo digo que es una democracia la cubana me cae todo el mundo encima. A los leones y me tiran a los leones. Si yo digo que es una dictadura bueno, entonces la izquierda me acriguilla. tengo que decir algo pero y el conde no supo qué responder. Benjamín que de Benjamín nada más tiene el nombre porque ya está en trajitos ya en en añitos, ¿no? Benjamín Drauceo el conde del Guacharo escatológico como él solo. En estos días me encontró por ahí en un restaurante y me dijo mira, si yo hubiera que Dios te tuviera jodido así me dijo lo dice siendo vaina lo dice él pero en el fondo se le siente las ganas de dar un fracaso. Yo estoy de Puchimbola que llaman de pelea porque todo el mundo me amenaza todo el mundo quiere caerme el carajazo ahí está el el afrodescendiente Pacheco amenazando cuando dame unos caratazos no sé de cuándo se practica karate con las nalgas uno se molesta por tantas cosas tantas cosas que se molestan y así así fue María Corina machado a las damas ni con el pétalo de una rosa por lo que alguna vez sale con una viga por las cosas que dice no no ¿cómo se llama eso? violencia doméstica menos más aunque aunque María Corina es mi propio signo somos libres los dos somos intensos María Corina es intenso no soy pícara pero pícara en el buen sentido de la palabra eso no es malo más bien que ya tienen que alegrarse y se llega a su casa a veces en el espejo para decirse los ojos y son de pícara de verdad o no son ella habla con los ojos María Corina a mí me trata bien porque menos más que no es sentido que me haya nombrado la madre con los ojos yo que conozco el lenguaje visual bueno María Corina va para atrás y para adelante ella es la única que le impide en un viaje láser a Margarita ella es la única que ella persigue en Cáchira a donde ella no la persigue yo lo dije la otra vez porque ella tiene que tener cuidado ella está caminando piso minado si pisa mal puede explotar una mina tiene que ir con calma María Corina es con calma es así porque aquí hay muchos interesados en llevarnos a una guerra en llevarnos a una situación de caos y cómo llevarnos a una situación de caos bueno a dar un tangarazo a María Corina ella apareció una vez en una foto toda ayer con purguita y le habían caído a golpe en la asamblea nacional María Corina ten cuidado ten cuidado y andas mal acompañada porque Carlos Blanco es mala compañía porque Gustavo García es mala compañía para ti pregunta primero pregunta analiza busca entre la gente de la universidad mira quién es fulano de tal porque son gente que se te acercan para pegarse allí porque creen que tú vas a ganar yo voy a agarrar el mejor postor esos son los demócratas que nosotros tenemos por allí iban a salir algunos decimos bueno pero tú estás atacando nada más a la oposición y bueno pero qué más puedo decir gobierno amigos por ejemplo yo puedo decir que hace el hoyo que el gobierno Juan Carlos Hoyos Chávez no lo había sacado apartadas del gobierno ojo te voy a hablar de Eufemestre ¿cómo se dice eso? en sentido figurado las patadas lo sacaron a patadas del gobierno al hoyo y ahora aparece mil litros de pesca ¿qué está pescando él? en río revuelto ¿ah? a ver cómo dejará la sardinita lo que queda de sardina mi yuyo ¿ah? Juan Carlos Hoyos así será así será Juan Carlos Hoyos de fuerte que después que Chávez lo bota lo recoge el gobierno ¿ah? el legado de Chávez el legado de Chávez sirve muchas cosas sirve para olvidarlo para llevárselo para el baño mientras un extintico este eres para ver cómo es sí para eso es que sirve el legado de Chávez ¿acaso? oye respetemos un poco vale eso es ahorita que no entra al Panteón Nacional y ya está tratando el respeto bueno vámonos con unos compromisos chávez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Porque la policía nacional lamentablemente nació mal parada. Hay que reestructurarla. Hay que reestructurar la policía nacional. Y hay que devolver a los municipios. Las policías municipales. Policía municipal es que se encarga del orden del municipio específicamente de que se cumplen las normas las reglas en Chacao nadie respeta los rayados es una tarea de educación que va a costar mucho tiempo ustedes saben el caos que hay en las carreferas y las avenidas de Venezuela en las calles con los motorizados son los dueños de las calles los dueños son ellos una locura afortunadamente yo creo ojalá al César lo que es el César no estoy esperando nada a cambio del alcalde de Gustavo Oroca simplemente que nos dé un buen gobierno que nos sintamos seguros en los municipios que dejemos nuestro carro donde tenemos que dejarlo que no nos lo van a desvalizar eso es lo que nos interesa vámonos con rumen y ya regresamos Música 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 Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un alberico. Música Continuando en las verdades de Miguel, no olviden suscribirse. Y decía el presidente Kennedy en una oportunidad, el presidente de los Estados Unidos, asesinado el 22 de noviembre de 1963. Decir la verdad puede costarte la vida. Por eso que a mucha gente les cuesta exponer la verdad. Porque siempre estamos pensando en nosotros mismos también. Ahora, decir la verdad, bueno, es algo, es muy calamitoso. No sabemos cómo puede terminar. Generalmente el que dice la verdad, no generalmente, muchas veces termina preso. Y entonces el grito al ladrón, al ladrón, al ladrón. La gente gritando al ladrón y se olvidan del verdadero ladrón. Señalada que no es. Para que todos los intereses, todo el interés se vaya, se desvíe hacia una sola persona. Otra cosa le iba a decir por aquí, ya un título muy personal. Estoy haciendo ejercicio para mejorar la voz. Estoy muy ronco. Bueno, pues para eso, para satisfacer a alguna de las personas por allí. Que dice que no se me escucha bien. Mire, a mí van a decir lo que les da la gana. Eso significa que no soy monedita de oro para gustar a todo el mundo. Voy a tener siempre las mismas cosas. Problemático. Van a decirte todo, pues que digan. Pero que digan algo. Hay que ver, hay que ver cómo se va. Desarrollando el momento político en Venezuela. Yo les voy a decir en este segmento. Por allí el colega Kiko Bautista. En Benevisión. En Globovisión. Anunció o dijo, reveló. Que el ganador de las elecciones primarias. Será Manuel Rosales. Bueno, yo coincido con él. Lo dije hace mucho tiempo. Pero no dije que va a ganar la primaria. Bueno, supone que la va a ganar él. La va a ganar Rosales. Yo dije que para mí el mejor exponente, el mejor candidato que habría, en todo caso, para reunificar a la oposición, era Manuel Rosales. Llamado por algunos el filósofo. Yo espero que le damos a Manuel Rosales próximamente en este canal de Justo. Antes de las elecciones. Está cruzada la invitación. Amigo Rosales. Con quien... No, no lo conozco personalmente. Pero sí, tenemos amigos comunes. Sí es probable que él sea el candidato. Para mí sería una tragedia que fuera el candidato de Aldo Fernández. Más de lo mismo. Ver a Aldo Fernández, ver a Caldera. Bueno, como una caricatura. De Caldera. Porque Caldera era un tipo respetable. Con toda su arrogancia. Porque Caldera era arrogante. Caldera era arrogante. Como todos esos políticos de los años 30, 40, 50. Pero este es... Este es una caricatura, hermano. Es el mismo hombre que vivió en un rancho cuando estaba en plena campaña electoral. Pasó una noche en un rancho para él saber cómo dormir. Es el pobre. Entonces manejaba motos para identificarse con los jóvenes. Fíjate una estupidez que le entra el hombre en el coco. Va a manejar una moto para identificarse con el joven. Yo no me extraño que ahorita con casi 80, casi 90 años que tiene, 85 años. Bien, bien, bien vivido. A pareja con pantalones tubitos. ¿Qué se imagina? Eduardo con su pantalón tubito. Y su corte guaperón. Y bailando. Ah, bueno, tiene que llamar a la cava para que le enseñe a bailar eso. El perreo. Entonces imagina a Eduardo Fernández perreando con la cava. ¿Cuál de los dos perrean mejor? A eso ha llegado la política. Entonces no nos queda más nada sino burlarnos de los políticos. No queda otra. No, ¿tú sabes quién va a ganar las elecciones? La cava puede ser el candidato del gobierno. Porque lo ven en cada rato en las redes sociales y ya por eso. Es el candidato. Somos tan. Nos hemos reducido de tal manera. Que un tipo que mueva el trasero. En un perreo. Ya es candidato presidencial. Y con posibilidades de ganar. Y mientras más se ríe con Agabá. Cuando se ríe él. Que muestra los colmillos. Entonces más candidato es. Y así puro estrafalario es lo que tenemos. Tenemos poca gente seria. Imagínense ustedes. Por ejemplo. Van a decir. Yo no me voy a meter con el monje. Pero ¿qué tengo que hacer? Él estudió derecho para ser presidente de la república. Hacen alarde de estudios que no tiene. Yo no necesito decir lo que estudié. Ni qué estudié ni dónde estudié. Eso se ve a la larga. Si la persona estudió o no estudió. Y yo toda mi vida he estudiado. Ahorita no estudié. Me hago con mi cansa. Dije no. Hacen este plazo estudiando. No. Si uno tiene que ponerse al día. Hay corrientes. Por ejemplo. Ahorita las redes sociales. Tengo que aprender. De las redes sociales. Yo no tuve en mis manos la suerte. Que tienen ahora los muchachos de las redes sociales. Suerte e infortunio. Porque desafortunado aquel. Que utilice las redes sociales. Para pegar el brinco. De talanquera en los estudios. Se le da cuatro líneas. Y cree que se la está comiendo. Ah porque. No, no. Ahí está el doctor Google. Y se meten a los dos Google. ¿Qué pasó? ¿Quién es fulano de tal? Ah no. Pero. En TikTok presentan ahí los resúmenes de libros. Así todo el mundo. Cualquiera. Yo tengo un libro por ahí. Que se llama. ¿Cómo leer? Mil libros antes de morir. Y les juro. Que yo creo que llego. No me queda para leer. Ni siquiera 50 libros. Porque para leer. Hay que leer. 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 Bien. Y leer lo que a uno le gusta. Y uno voy a leer. El Don Quijote. Porque es lo que está de moda. Yo digo así. No. Yo opino. Don Quijote lo voy a leer. Porque está de moda. Ah. Dulcísima usunea. El toboso. Oh. Uno lee. Porque le gusta. Yo envidio mucho el literato latinoamericano. Vámonos juntos. Como nos inscribamos. Para el último segmento. Esto sí pasó rápido. Vámonos juntos. Sincronización Andrea Oroz Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador, confeccionamos exclusividad y elegancia, que se ajusta a su medida, visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre, viste elegante, viste un Alberico. Sincronización Andrea Oroz Porque yo no chateaba al mismo tiempo que llevaba el programa. No podemos hacer problemas, no podemos hacerlo. Muchas veces el programa es grabado, muchas veces estamos, o sea, muchas veces, no siempre. Pero recibo, recibo por ahí una llamada que me dice que si yo estoy con Manuel Rosario, que sea mi candidato. No. Dice que era quien mejor encarnaba lo que era la oposición. El llamado filósofo, pues le dicen el filósofo. Manuel, 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 a nivel de funcionario público, de funcionario, pues si es funcionario es público, como alcalde no lo hizo mal. ¿Qué hay dudas? ¿Si se cogió real o no se cogió real? Bueno, para eso están los organismos del Estado para investigar. ¿Ve? Para eso están. Si se fue a una oportunidad del país porque lo estaban buscando, eso es otra cosa. No es mi candidato, no es, sino que considero. Vamos al caso. Ustedes quieren saber quién entre esa amplia gama de candidatos, amplia, una veintena de candidatos. Está la profesora Tamara Adria. Que estuvo en mi programa de televisión. Oye, esa entrevista la voy a repetir y la traerí a YouTube. No para esto, sino para la próxima ocasión. Puede ser inclusive que la repitamos en el programa del martes. ¿Ve? Porque esta profesora, un conocimiento amplio. Claro, no comparto sus puntos de vista. Punto de vista de la ideología, creo que ella se equivoca cuando habla de la transición. ¿Cómo nos equivocamos todos? Todos hablamos de transición, como si tiene que haber una transición entre el gobierno de Maduro y el gobierno que venga. No, tiene que ser otra cosa distinta, pero no hay transición. Pues son gobiernos que se suceden dentro de los periodos democráticos. Y les gusta o no les gusta. Estamos viviendo un periodo democrático. Que se cierran, vamos a decir, se expresa en la Constitución Nacional. Cuando uno ve desconocer la Constitución, aquí la mayoría de la gente que está en contra del gobierno desconocer la Constitución. A altos niveles. Yo veo un militar retirado, un coronel, exponiendo su reacción frente al gobierno porque no le pagan bien la pensión. Entonces él dice, la Fuerza Armada Nacional. No es la Fuerza Armada Nacional, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Te gusta o no te gusta. Entonces, Tamara Adrián, mis alumnos de acá. Una mujer que de verdad me causó buena impresión como político. Políticamente esa señora está preparada para asumir cualquier momento la conducción de lo que sea, de la función pública. Por su gasto conocimiento. Porque definitivamente el conocimiento aporta. Definitivamente el que sabe, sabe. Uno ve, hay contadas excepciones. Por ejemplo, Ural Pietri, un hombre preparado, fue funcionario del gobierno de Medina Angarita. Después fue alcalde presidencial. Tenía suficiente conocimiento como para ir al país dentro de otra manera. Por eso no podemos estar inventando como improvisado. O sea, Venezuela vive un tiempo. El tiempo de los, aquellos que estudian por su cuenta, que no estudian. De los autodidactas. Hay muchos autodidactas. Carlos Andrés Pérez es un autodidacta. Pero, o sea, es la mitad de lo que se necesita. Si es autodidacta y un poquito de estudios más allá, se puede desempeñar mejor. No, no, es que no importa porque para eso están los asesores. Entonces vamos a poner a gobernar los asesores. Y nos ahorramos el sueldo de los presidentes, pues. Es así. Eso de poner el presidente obrero. Eso es mentira, señores. Déjense ese cuento. No es el presidente obrero. Es el presidente de todos los venezolanos. El presidente obrero. Bueno, mostré una braga, pues. Y le ponen una bota de esa de plomero. A ver si es el presidente obrero. No, con todo respeto. Con todo respeto. Yo pienso que, siguiendo hablando de los candidatos, tenemos el Carrer. Sí. Tiene algo. Pero más todavía, ese candidato, el andino. El táchilense. Que fue gobernador del Táchira. No es un mal candidato. El conde no. El conde. Zapatero, tu zapato. El conde que se hace su chiste. Y que le da mejor. Esto en Venezuela no es. ¿Cómo se llama la quinta? Del conde. Donde él da su chiste. Donde hay un club. Y es. Donde el que se orienta. Tiene un nombre. Ay, yo creo que el problema es. No tengo yo nada, pero tienen. Mucha vez. ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes saben. El conde que se vaya allá. Que se trae sus chistes allá. María Coreña Machado. Vaya a estudiar. No basta con ser ingeniero. No basta. Con andar mal acompañada. Cuando uno es ignorante. Cualquier. Bicho de esos aprovechados. Se lo come a uno. Porque el ignorante aplaude. Sin saber lo que están diciendo. Es como cuando. No sé si le ha pasado a usted. Cuando están hablando con. Un extranjero. Que está hablando en inglés. Usted se pregunta. ¿Inglés no? Porque el inglés es. Uno lo entiende. De una u otra manera. Pasamos muchos años estudiando inglés. Pero hablando con un armenio. Uno no sabe si le están matando a la madre o uno. A uno lo va a aplaudir. Es mejor. Es mejor que. Es mejor que. Tranquilidad. A mí me ha pasado. Por ejemplo. Hablando castellano. En la turno. De unos rusos. De todos estos grandes carajos. Que se esperarán. Y yo no sé. Que yo le estoy diciendo. Gran carajo. Bien. Estamos. Llegamos ya al final. Del programa. Adelto. Los políticos. Tienen que prepararse. Muchos candidatos. Muchos candidatos. Y nada. La oposición. Tiene mejor gente. Está por ahí Lorenzo Mendoza. Asomándose. Lorenzo Mendoza. ¿Cuál es la verdad de Lorenzo Mendoza? Bueno. ¿Qué? Empresas Polar. Ah bueno. Que reparte droga por ahí. Por los barrios de Caracas. ¿Eso es droga? Cerveza. Ah. La cerveza llega donde no llega nadie. Entonces. Usted se va para allá. Para la compra de 905. Y ve a la gente subiendo. Las calles de espinajas. Y se van a vender en el barrio. Un fin de semana. Ah. Eso es. Ese es el mérito de Lorenzo Mendoza. Vende más cerveza que al aire de pan. Y él no se ocupa de la educación de la gente. Educar. 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 Nosotros educamos. Y eso nos permite a nosotros. Rechazar a los politiqueros de turno. Así como. Yacalín Faría. Que nos venga a engañar. Venezuela bella. No sé qué más gana. A engañar con eso. Venezuela bella. ¿Ah? Destrozamos todo. Y después venimos a recuperar. Y que siga la parranda. Gracias a los. A los que destrozan todo. Yo tengo mis comisiones. Y me gano mi billete. Vendo cemento. Vendo esto. Vendo aquello. Yo creo que el programa es muy corto. Yo creo que están ligando que terminen rápido. Solo que están contra mí. Pero no importa. Será pues hasta el próximo martes. Oyeron. El próximo martes van a tener. Vamos a pasar ese. Ese programa de. La señora Dalia. La señora Dalia. La señora Dalia. La señora Dalia. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia. Que se ajusta a su medida. Visítenos y vista a sus sueños de gala en. Alberico Sastre. Viste elegante. Viste un alberico. Saludos Venezuela. Te presento a 100 ofertas.com Para comprar, vender y alquilar. Un solo sitio. 100 ofertas. Punto com.